Me acaban de informar que no se dice hacker, sino cracker. Cracker, el rompedor en el idioma inglés, es aquel que vulnera los sistemas de seguridad, como sucedió recientemente con el Banco de México, que produjo, además, un superfraude en donde los bancos, no los cuentavientes, eso dicen, salieron perdiendo. Muchos millones de pesos que los crackers sustrajeron de la cuenta concentradora del Banco de México. Una organización que, para asombro de muchos, no tenía sistemas de ciberseguridad. Como tampoco los tiene el INE, porque, pues por una decisión unilateral del director del Instituto Politécnico Nacional, se canceló hace algunos meses, un par de meses, un contrato que tenía con la empresa Embrace Tech, esta empresa que había contratado también a especialistas de Harvard y del MIT para supervisar que los sistemas de cómputo del INE no sufrieran ninguna crisis durante este proceso electoral. Pero unilateralmente el Politécnico canceló este contrato. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ahora, ahora el INE no tiene el contraveneno, no está vacunado para evitar que los crackers puedan infiltrarse en sus sistemas de cómputo. ¿No será esto plan con maña? ¿No será esto un aviso de que la noche del 1 de julio, Lorenzo Córdoba va a salir a decirnos, nos hackearon, nos hackearon, no tenemos resultados de la elección? ¿Cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.